Perspectiva Lázaro Encontré y le dije, oye, tú vas a ser una gran estrella de televisión y de radio y todo Porque estás destinada, Dios te ha destinado a eso Y salió exactamente como se lo dice Y entonces ya se vino a Monterrey y empezaron a integrar el programa Pues se vino, fíjate lo curioso Yo trabajaba en Pirles y ella era como parte secretario o algo así, pero era artista Entonces nos veníamos el sábado a Monterrey En el día llegamos aquí en la noche, estábamos el domingo Y el domingo en la noche nos regresábamos a México Estaba muy apurado eso Para que veas, varios fines de semana Para poder ir relacionando aquí si nos veníamos, qué onda Ah, muy bien Los invitamos para que sigan viendo la programación de Multimedios Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, cuidadito Mi amor, tratas de encontrar Perspectiva Lázaro No la busque